Este es un 2012 BMW 128. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con seis cilindros de 3.0 litros. Sus características principales incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y luces de freno de intensidad variable. Las siguientes características incluyen también un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, espejos retivisores laterales con función de memoria, neumáticos de alto rendimiento, un suspensión trasero independiente, tecnología de asistencia para los frenos, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 24,000 millas. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.